Hola que tal, el día de hoy me encuentro con un experto en hongos que se llama Iñaki Ollarbide pero antes de decirle que es lo que hace, le recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales aquí están apareciendo en la parte de abajo, así que comenzamos Iñaki Ollarbide Iñaki, ¿quién es Iñaki Ollarbide? Bueno, pues soy un biólogo, músico y bailarín soy multidisciplinario, me dedico a proyectos que tienen que ver con hongos comestibles y medicinales en la investigación, el trabajo con cultivo de microorganismos aislamiento de tejidos y reservación de especies y mantenimiento de cepas y acervo genético de hongos ese es mi tema en específico y es lo que estoy haciendo actualmente y entre eso varias cosas que hacemos con terapias y enseñarle a la gente un poco lo que sabemos y compartir la información que tenemos sobre el uso de los hongos medicinales y comestibles Ok Iñaki, por lo menos para mí, que soy una persona común y corriente yo creo que muchísimo más corriente que común ¿Qué son los hongos Iñaki? Pues los hongos son un reino, está establecido que es un reino de organismos que funcionan diferente a las plantas, diferente a los animales y diferente a muchos otros organismos hablamos del reino fungi Iñaki, ¿cuáles son los tipos de hongos que existen actualmente en México? Pues mira, hay muchos tipos de hongos de diferentes familias del reino fungi entonces en especial todos los hongos comestibles y medicinales la mayoría de ellos, casi todos entran en el reino de los basidiomisetos que es donde yo me especializo y México es uno de los países con más especies de hongos comestibles y medicinales en el mundo entonces tenemos aproximadamente en México, conocidas y usadas unas 450 o 500 especies digo por decirte un número Ok ¿Quiénes pueden consumir esos hongos Iñaki? Pues las personas, obviamente hay muchos hongos que son endémicos o que son de solo ciertas regiones del país entonces solo se pueden consumir en el temporal o en las zonas donde suelen aparecer o donde suelen vivir y bueno, hay otros hongos que son muy difíciles de buscar que son complicados y hay algunos hongos que pues mucha gente en México no los valora pero hongos sagrados, por ejemplo en el caso de medicinas sagradas ancestrales hongos sagrados en México hay varias especies y la mayoría de las personas solo conocen una o dos pero en realidad pues puedes encontrarlos en cualquier lado y las personas que tengan acceso a ellos y quieran consumirlos pueden hacerlos sin ningún problema Ok, Iñaki ¿Cómo se consumen los hongos? ¿Se comen? ¿Se inyectan? ¿Se fuman? ¿Se untan? ¿Cómo es la ingestión por así decirlo? No, pues los... Bueno, hablando de hongos sagrados los hongos sagrados se comen son comestibles y pues de hecho hay una empresa que patenta un producto de inhalar hongos sagrados pero como el aislamiento, la sustancia activa y bueno, es como un nuevo descubrimiento pero finalmente este... se comen a nivel normal en té en jugos, en licuados o directamente masticados Ok, no se fuman y no se inyectan Iñaki ¿Qué tipo de productos son los que tú nos recomiendas para consumirlos? Pues mira, no hay productos en el mercado solamente se recomienda a las personas ir con alguien que tenga conocimiento sobre diferentes especies o que los haya probado alguien antes que te lleve y que esa persona pues más o menos te informe o algo o que tú investigues para que vayas a las zonas donde están los colectes y pues se recomienda ir sin preocupaciones ir a algún sitio donde puedas estar tranquilo y la mayoría de esas son las recomendaciones de colecta ¿no? que se le recomiendan pues en algunos otros países los hongos sagrados no son ni legales son legales son de uso o en algunos países sí hay diferentes legislaciones de acuerdo a la legislación pues es como se maneja cada país pero finalmente pues lo acostumbrado por las personas es pues ir a las zonas donde suelen brotar colectar sus propios hongos y pues muchas veces los encuentras hasta en el camino ¿no? entonces te pueden decir algún terreno es privado no puedes entrar pero vas en el camino y los encuentras y pues ya te los llevas ¿no? entonces ya los consumes sin preocupaciones con tranquilidad en lugar donde puedes estar relajado donde tengas varias horas cada quien que haga sus dietas o se recomienda ir con personas asesoradas que te puedan hacer ceremonias o que te puedan facilitar pues también medicina o también pues aprender a cultivarlos ¿no? que en el caso yo doy asesorías de cultivo de hongos comestibles y medicinales y en general pues se cultivan de la misma manera ok para la banda que esté inquieta que quiera aprender acerca de hongos ¿algún libro que puedas recomendar para iniciar en esto el camino? pues es que depende hacia donde quieras ir pero pues lo que se recomienda a la gente pues es investigar sobre sus costumbres indígenas para tener más conocimiento sobre cómo los utilizaban nuestros ancestros y en base a eso pues siempre con respeto y buscando la manera de acercarte prudente sin como subestimar pues los efectos de la medicina ¿no? hay personas que tienen problemas personas que no personas que buscan algo personas que buscan una respuesta o personas que solo lo quieren usar a nivel recreativo ¿no? entonces pues más allá de eso pues sí le recomendaría a la gente que se cuestione a sí misma qué es lo que busca antes de de consumir ya sea hongos sagrados u otros tipos de medicinas ancestrales ok y para contactarte para que les des una asesoría más a fondo dependiendo de las personas que están buscando información ¿cómo podemos contactarte? pues me pueden contactar por Facebook este bueno está Eco Casa Madero Eco Casa Madero en Facebook y también tenemos bueno eco.casamadero arroba gmail también tengo teléfono 3310-2020-2776 por WhatsApp otra vez 3310-2020-2776 y bueno también por Instagram con Gorleone con Gorleone y bueno pues cualquier información o duda que tengan y que yo los pueda ayudar o ya sea pues contactar con algunas otras personas que tienen información pues estamos aquí a la orden bueno muchísimas gracias por todo hermano y pues recuerda los límites simplemente están acá nos vemos pronto chau ¡Gracias!